Cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella pide que la toque, a veces que la bese Me manda razones, y cuando amanece La viene encendida, la tengo en la mira Era de noche, una santa de día, baby El ritmo se adeña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole, baby El ritmo se adeña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole, baby Si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Viene la verde, pa' que lo sigas sin límite Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula, se pone coqueta la nena Ella sabe que está buena Y bien chula, fuera del planeta Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Viva la music Viva la music Son Joel y Nene Joel y Ronny Baby, el high Dime lo falso Estamos de vuelta Let's go Sky, el cyborg Háblame Ronald Capitán Music, baby El premio BBVA a mejores productores sostenibles Ha sido un gran altavoz para dar a conocer nuestro proyecto Soy Gemma Llanes y esta es la historia de Pomona Fruits En BBVA creemos que las personas son las que hacen realidad nuestras iniciativas sociales Porque juntos creamos oportunidades Descubre cómo en BBVA.com BBVA creando oportunidades Fonsi Eso que te falta cuando estás con él Que te mire, que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón Cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que serle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te quiera como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como, como, como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo bajo, Dios mío, que me perdone Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Juré que aquel día Juré que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Juré que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener Es imposible que te quiera como yo Como, 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 yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo Una vez que te bese como yo Como, como, yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Báilalo, báilalo Oh, sí Oh, no Oh, no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy Porque ya no tiene algún lugar